Vamonos, 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 vamonos Vamo mano, vamonos Vamo mano, vamo Dile como se mueren Várale Joto, dile Me esta hablando el camarada que queria ir Me siento ni un feo we Una vez que ven que se mete de pedo Es que se va a tus 300 Se trae no se cuanto shinies we ¿Cual es este? ¿Cual es el daño? Lol Adelalo Si matamos o no ¿Quién va a abrir? Tu, 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 tu No, pa'ca, pa'ca, pa'ca Pendejo Ay imbéciles Ya perdimos we Acá gravito, aquí, aquí, aquí Dile al final we ¿Al chile? Y aquí mero ya we Ya abri yo chinga su madre Si la hacemos crafor No se, pero mi cron también madreado Se van a morir De que si, de que si De que si, de que si Ah no, espérate, espérate, espérate Abre, abre Yo No mames buena in abre vayens a la verga Vamos grafito Eh, preparen el gui Quiero ver la tele También Ya Ay no Que fe revive Mano De que si, de que si Ya Ah bueno dale tu, dale tu Si, 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 si Me esta atacando a mi Aaaaaaay Wey pega bastante el venenito este, estas cosas Wey wey, porque no me sale la revive, no entiendo No mames, esto ya no lo matan Dale crafito, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Aaaaaaay Wey, y si saco este antler a la verga No puedo pasar Ahí No me vayan a pegar a mi No me vayan a pegar a mi No me vayan para atrás ¿Ya lo mataron? Ya Si, que si gordo, vamos bien lento no wey Si, 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 dale dale Ufff Gordo, por que a mi wey Que jodo te escuchaste wey Agua Scrafford Wey, casi me peto Wey, me matamos bien lento wey a la verga A ver, quien se murió, ahí No, bro Te ronco a Scrafford eh ¿Por que no revivo? Wey, que pega mucho esa pendejada wey Wey, no vamos a alcanzar, dale rápido Scrafford Si la hacen Wey, ¿por que sobre mi? Pero tu estas abriendo wey Pero que tiene wey Pero que tiene wey Es como que Que tiene A uno se la pinga gordo Nos vamos hasta el final Si, si, si Aaaaaah Aay no Wey, el chile es viento como si Pégale puta madre Pégale gordo Me ta pegando a mi, dale calma Dejene abrir otro de la cara wey El que caiga, dale ya, el que sea. Ay, di mucho mis click. ¿Qué? ¿Abrieron otro? ¿O qué? ¿Abrieron un saidor? ¿Pendejos? ¿Quién fue? Yo no, yo ni estoy allá. Pues todo bien porque el chile va muy lento. Eh, güey, ¿por quién me está siguiendo? Y dije, no mames. ¿El que sigue, crefito? No mames, esa ponecha me pega mucho. No se muera. Craffito, va por ti. Se vaya la piña para allá, güey. No te mueras, craffor. Achille, qué bueno que hiciste eso, craff. Achille, te pasaste de verga, güey. Ay, güey, ya me hacía muerto, güey. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Ábranle ahí, ábranle ahí. Ay, no. Depende que yo saque los rivales de allá de su casa. Vamos bien lento, güey. Al chile, güey, no vamos a descansar. ¿Y qué pasa si no descansamos? ¿Nos quitan level a todos? No, nomás los cata. ¿Saca un mega blasto, craffor? Yo estoy aquí contigo, gordo. ¡Hola, virgo! Ahí viene, por... Mátenlo, gordo. Mátenlo ya. Al chile aquí, mátalo, por favor. Pues si viene atrás de mí, güey. Mátalo, crefito. No, yo estoy del otro lado, güey. A la verga usted. Vamos allá. ¿Abro qué? ¿Ya vienen todos con poca afuera? Espérate, espérate. No, no, traigo Pokémon. ¿Ya? Vale, abre. Abre, abre. Ay, no. Ya petamos. Si no, si no se está atacando de ti, tíralo de regazo y revive. Sí, sí, sí. Aguas. ¿Pero saber dónde está mi crowd? Ah, ya rubí. Ahí está. Viene el pobre de mí, güey. ¡Chinga, la madre! ¡Chinga, la madre! Vamos, verga. Dale, gordo. ¿Ya? Dale. ¡Otra vez esta pendejada, güey! Estoy bien nervioso, güey. Dale, gordo. Dale, gordo. Yo creo que tú corría, gordito, bonito. Ya, ya, ya. Dale, gordo. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, tena María, ya, güey! ¡Eso estoy! ¡Posa! No tengo pa' que... ¡Ay! Aguas, güey, lo gané yo, güey. Eh, atentos. Ya petamos aquí, güey. ¡Junta! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah! ¡Ah! Lo va a matar, güey. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ya se murieron, güey. ¡Qué pendejo de mierda! ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¡Hasta mañana! ¡Qué pendejo de que invitamos a esta hora, güey! ¡Nooo! ¡¿Por qué?! ¿Qué pendejo con ese nombre? ¿Por qué no se murió? ¿De apunta? ¿Por qué se murió? Pues se lo mataron. Pero no, el cuerpo. ¿Quién es este, gordo? Así decía, el cuerpo nomás. ¿Quién? ¿Quién?